Por fin llegamos Estamos en casa Ya llegamos a recibir la herencia ¿Quién haya venido por aquí? Yo Si yo haya venido por aquel lado, no por aquel lado La Nelly para allá nos llevó ¿Y Nelly para aquí? Para el otro lado ¿Para dónde es Nelly? Para allá Para allá Un lado otra vez con Don Mateo, para otro lado Para otro lado Si solo aquí es Es que Don Mateo juega las vueltas ¿Quién es? ¿Mateo tiene mil por otro lado? No, yo tengo que ir con todo este gordo ¿Todo? ¿Aquí es donde venimos aquella vez? Sí, sí Sí, pero ahí le sembría todo Ah, sí, porque está ahí Ahí le sembría todo Ah, con razón no terminaban pues Y ahí trabajar arriba estaba feo O sea que la vez pasada tenía una montanita Güey, se te dijo que así queda diapinta ahí Poner un nylon y dejarle que caiga agua Ahí no agarras freno, güey Ahí sí te ven Ahí se agarras freno a uno Ahí sería calidad hacerle su cunetilla Después de echarle el... ¡Ay Dios! ¿Para qué? Y dejarle un poquito de chaya Ay no Vamos pues, vamos a comer elotes El día de hoy venimos a comer elotes Ya que Don Mateo nos está invitando aquí a probarla Como una acción de gracia en barro ahorita nosotras Ah, sí ¿Y dónde la vamos a cocinar? Aquí podemos Hay que usar la sombra Hay que usar la sombra Aquí sería bueno quitar esa moto Simón La quita si querés La quita si querés ¿Quitala güey? Llena de polvo Ustedes vamos a... Vamos a comernos unos elotes Ya que ya salió Están en sus primeros días ¿Verdad? Sí De que ya está lista No saben ustedes que lo único Lo que ya... Lo que ya... Lo que ya... Lo que ya está sazón es aquella Que está allá arriba En la punta Un cartuchón Tranquilo, lo que está haciendo ahí Y aquí vamos a hacer el asado Ok, para todos si quieran elotes Por aquí tenemos una gran cantidad de elotes Desde lejos Yo pensaba que dije yo Nimo que solo monte Hay que cierren las candelas De la milpa Vean Como que fuera... Como que fuera esa milpa Ahí se mira que está así nomás Pero es un bordo algo grande Y que no tan fácil La gente quiere trabajar en eso Sí, sí Ahora este Ahí arriba Ahí sí está malísimo Vaya, mírense Si lo ven desde la altura Que yo lo estoy viendo Lo tendrían que ver así Para acá Muy inclinado está Sí, para sembrar cuesta Cuesta Ah, sí trabajamos nosotros Ah, sí en tierra fría Solo así Don Mateo es puro costeño Ah, puro costeño De la costa Pero que te iba a ir para tapiscar Quiere un... Don Mateo y para tapiscar Le cobran lo mismo ¿O cómo? Eh... Para tapiscar sí Lo mismo Lo mismo Adelante para arriba Ahí Vino para abajo Don Mateo Cuando es de Miguel Gaina Así Estaban tapiscando ahí En los bordes de Babilonia Que metí Para la cara Mi tío bajaba normal Que si don Miguel Como él Él es bien delgado ¿Vos? Venía pura avioneta En todo el bordo Que ya venía para abajo Bien así Bien así Ya ha seguido Vean así Que las avionetas Se hagan sus patitas Y empiezan Y así ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a juntar con él? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a cortar el elote Mateo? ¿Todo está bueno? Aquí Todo Mira que estaba Que bueno Mucha valla que nos dijo Que allá arriba Lo único bueno que había Subir allá de arriba Quiere Ay Si Y no aquí venimos Vean nada más Lo que vamos a comer El día de hoy Y en esta parte No cortamos Porque esta parte Fue sembrado Cinco días más tarde Así que Aunque ya están buenos Nosotros buscamos para azar Hay dos cosas Para comérselos así Concido en agua Tiene que estar Algo tierno Para azar Tiene que estar ya Sazoncitos Así A modo de que Burros Gustavo Los que tengan pelo negro Así colorchito ¿Están buenos burros? ¿Están buenos burros? Vivo wey Tocae la puntita Y ya es elote Dice ¿Está bueno ya? Sí Están buenos Oh Tres manzanas hay aquí Todo Mateo Aquí tengo yo dos manzanas Y seis tareas Dos manzanas Y seis tareas Ah Si hay bastante elote Sí Tengo bastante Ok ¿Está bien? No Este ya está bueno El burro El burro Está bien verde El otro lado También está lleno Lo que pasa es que esta tierra es húmeda Sí Ah Por eso creo yo Vamos a cortar bastante Vamos a cortar bastante va Sí Porque estamos bastante Ah corte bastante No le voy a cortar Aquí lo único que tienen que traer es protector solar y ganas de que les agarre picación en el cuerpo porque adentro pica esa cosa Ya cortamos Ya cortamos No pesa machete No pesa machete Nosotros pasamos de un lado dejamos la milfa porque ¿Pero machamos las cosas de verdad? Porque nosotros no se da machete después de un machete Otra cosa es burro ¿Es bueno Daniel? Ah Vivo vivo porque esto va a poner bueno Allá va un Ah no es Willy Pura plata ¿Van pues? ¿O falta todavía? Tres elotes Tres elotes Tienes esto me da vueltas Ah Tres Sí pero solo uno sirve No sirve Me dijiste agarrar el elote Vaya yo lo hago así ¿Cuánto llevan ahí? Como uno veinte No Como uno veinte Veinte Vamos pues Vamos con veinte elotes Ya lo tenemos que hacer Ah Pero no. 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 ¿Cuánto llevan ahí? No. No. ¿Veinte? Ah Entonces sí. Ah Pero no tengo también Aquí le dio una tarea a uno que se llama Vixo Ah le di una tarea de ahí para allá hay más mil para todavía pero hay más allá o más acá hay igual igual está bueno si algún día le pegan hueco a él y usted tiene comida será que se va con pinta no va no agarra huevo cuando estamos quemando la desmonta si se pone a penar a la gente por eso de la caña me dicen fúchica me van a quemar la caña de hecho los que tienen que tener miedo son los del cañal porque aquí a cada poco van a quemar o sea que no es don Mateo pero va a que no está tan mal la nilpa no está bueno mira mira todo está bonito la tapizca y hay gente que le entra a le entra pues no hay llagota a ver que era su parita ah si les dice que no ah si aquel es el hermano del como se llama de los de los apocates 10 agarras 3 y no vamos a pagar a todos ustedes ya están mudando la ah así como miras ahí el saco lo van a tener que pagar así como a 12 o considerando a la gente el precio que diga porque no viate don Mateo 15 barras 10 barras pero la necesidad men la necesidad men voy a decir que 12 barras pero pero si vos digamos que si vos vos estás necesitado pero vos dices él está muy pesado no suba ahí viene otro y lo hace entonces si no lo hago yo lo hace otro entonces no te vas a cortar si no ya no vas a ir ahí a chingar si no vas a perder a la reina miren a Willy miren a Willy viene Willy el Willy el Willy viene a pinta él habla como manso él es mudito él solo va solo va a hablar pero dice el manso que manso platica bastante que Willy es especial platica bastante ah el manso platica como el cintuple que Willy dice que Willy es especial quien dice Willy es especial así porque es especial que es especial para jugar maquinita hombre porque es muy loquito y si se le llevan a pastillas que me apagó tú vas a ver cuando va ah si porque se le hace con el capo la matriz él no es especial eso va pero mira pero mira así hacen la nueva o si cuando va a ver teléfono va a encontrar las máquinas no los que se ponen a chupar los dejan a ver las máquinas que van a encontrar por una estaba bueno el chavo pobrecito el miniburro miren ya llevan tacuacines ya que si era el Willy que iba pasando por la nata ya que le dieron el otro y no apentado ya que ya estaba listo ya que le dieron el otro es muy chucho a la onda ya hace bueno para hacer los fritos ya está aquí yo ahí en tres ya pinta con que no se venga el sol para acá suficiente no si nos cerramos unas dos horas aquí seguro entonces aquí vamos a hacer la primera comida de la primera ¿cómo se llama? comedera de elotes a la orilla de la milpa miren ve la milpa de don Mateo don Mateo nos está invitando que vengamos a echarnos unos elotes acá él siempre él siempre dijo cuando estén los elotes ustedes van a ser los primeros que van a ir a comer y cabal se le concedió el deseo ya habían cortado ya pero esos son hueviados los que iban a cortar no vinimos nosotros para ya habían venido burro como pica yo no había venido o sea que se ve que ya han cortado ya está buena esa zona de ellos también dice que ya está esa zona él está preguntando si que del muchacho dice que es hermano ah si son hermanos yo los conozco yo nunca los he visto aquí yo les he visto ah porque como él los ha visto al otro si pero él nunca los había visto yo les he preguntado y después yo no fui uno para acá no me dijo es de mi hermano ajá si fue porque no cualquiera le roja no pero si son yo si los conozco yo si los medio los conozco pero si yo también es hermano de Tacha ajá hermano de Tacha ajá porque si Mateo no pregunta digamos un día viene a cortar aquí cuando Mateo está cuando Mateo no está ahí está el otro corta y ya los dos van a pegar que son familia y el otro así ahí está el bonito ajá mucha esa entrada donde entramos está mejor va que la otra estaba mejor dice Mateo pero le hicieron un gran quinel sí hicieron un quinel esa entrada no está muy lo arruinaron yo tengo entrada allá también ah por el otro lado por aquí vamos a ir por allá donde tengo toda la milpa ahí porque aquel el día de aquel lado llegamos sí de aquel lado porque acá es recta y del otro lado no había sombra esta era montaña y era montaña sembramos descombramos todo esto no veniste vos no veniste vos ah vino la Jackie ese día que agarramos la culebra por eso es que se lo dieron aquí no había esperanza de sembrar pero mira ahorita estaba duro y como le hicieron para descombrar pagaron sí pagamos era que yo le he pagado gracias a Dios y para cuántos años se los dio el señor pues no como soy bien amigo con él me regaló esta tierra para el tiempo que yo quiera solo para sembrar solo para sembrar no hay escritura no hay nada no hay nada no él me regaló solo para sembrar como ni lo ocupa creo yo pero ahorita quiere que le sembramos melina mira pues ahorita vamos a sembrar melina esta área pero él como él dice que le va a dejar ese pedazo donde está el palo de ese palo ese palo seco lo más bajito así de toda esta área de allá hasta llegar hasta allá la otra donde están los melinas le va a dejar dos manzanas para sembrar el otro año me la va me la va a regalar para sembrar se le encuentra melina al otro lado entonces me regala todo ese plazo para sembrar y ya le sacó lo que ha gastado bien cuando estuvo trabajando bien pues si es aquí un poquito para los gastos la vez pasada le sacó que sea solo para descombrar para descombrar porque la vi solo para ir cubriendo los gastos pero es un ahorro que uno tiene ahí lo bueno es que no vino al aire y se la aplastó porque se vino un airazo que yo dije si votó palos grandes imagínese cómo no hubiera votado esa milpita mire usted que un gran esfuerzo que ha hecho yo ahí a mí me gusta la naturaleza de la milpa me gusta ver esa milpa verde y cuando ya está así me gusta mire porque calidad se mira y es que milpa y yo es que yo gane lo que me gusta ver eso porque me gusta con todo esfuerzo voy a hacer mi milpa y ahí vamos luchando con todo esfuerzo poco a poco pero ahí vamos apurando como dijo aquel va ah si y ahí para no hay tronco tronco y ahí vamos haciendo la milpita mire y gracias a Dios les tombramos todo eso sacaron todo lo que se podía todo lo que podía tronco hay un mapache que me estaba fregando acá por eso les dije a los muchachos les voy a hacer una tarea para que me escombren así les dije ahí creo que vi al mapache ahora ya que llevo como dos cusos se escarbó allí hay cusos ok vamos a dejar esta primera parte aquí vamos a ir con la segunda parte de los elotes cuando ya estén en el fuego solo dos videitos vamos a sacar de acá para que ustedes recuerden al ratito vamos a comenzar a grabar así que no se pierdan el siguiente video vamos con más vamos con más